¿Necesitas apoyo con el manejo de las redes sociales de tu empresa? El programa de becarios con la Bolsa de Trabajo de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, en convenio con la reconocida empresa Mercadotecnia Digital, te invitan al programa Más Negocio con Redes Sociales. Dirigido a micro, pequeñas y medianas empresas, empresarios, emprendedores y profesionistas de Aguascalientes, que desean obtener soluciones con estrategias digitales personalizadas para sus negocios. Durante seis meses y por una inversión de tan solo 5.000 pesos mensuales, un equipo de becarios y consultores especialistas en Mercadotecnia, Comercio Electrónico, Diseño Gráfico y Comunicación e Información desarrollarán para tu empresa de forma personalizada un estudio de tu negocio, tus productos, tus clientes y tu competencia en redes sociales, de tu proceso de conversión digital, Optimización de tus presencias en Facebook e Instagram, un plan de contenidos digitales, videos y fotografías de tus productos, servicios o instalaciones, textos para tus publicaciones, diseños gráficos, anuncios y campañas para Facebook e Instagram, Optimización de conversaciones y respuestas a comentarios y mensajes en redes sociales, mensajes directos en Facebook Messenger e Instagram, y una estrategia integral de WhatsApp para negocios. El apoyo del programa representa un 75% del valor del proyecto, con el cual tu empresa solo realizará una inversión del 25%. Preregistra tu empresa cuanto antes en www.mercadotecniadigital.com Solicita informes por teléfono o WhatsApp al 449-263-6322 o al correo contacto arroba mercadotecniadigital.com Más negocio con redes sociales.